Ahí a Brian, eso, hasta él se da su aplauso por él mismo Dios te bendiga, Brian, Dios te bendiga mi hijito, bendiciones Mana Florinda, Dios que a tomen decir, hermano Esdras también, que Dios lo bendiga Les deseamos bendiciones sobre su vida, que el Señor los bendiga poderosamente ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto hermanos? Amén Pues, en esta oportunidad, bueno, ¿cuántos años cumple Brian, hermano? ¿Cuatro años cumple? Ah, cuatro años, ¿cuántos? A ver, Brian, así, muy bien, diez Dios te bendiga, Brian, muy bien, que Dios bendiga a Brian Lo bendecimos en el nombre de Jesús, en esta oportunidad Y le deseamos más años de vida, y deseamos que él sea un siervo y ministro del Señor, hermanos ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén Así que, esta hora de la tarde, pues vamos a tomar el tiempo para escuchar palabra del Señor El mensaje va dirigido más a los padres de familia Porque creo que al niño, pues le podemos dar dos, tres palabras y él lo hace Con una palabra, él obedece, hermano El que le cuesta obedecer son a veces los grandes, ¿verdad? Pero hay una palabra para cada uno de nosotros No solo para los hermanos, sino para cada uno de nosotros Se pone de pie, por favor En el libro de Génesis hay una historia Que a medida que lo vamos leyendo, vamos entendiendo que hay algo tremendo que sucedió en esta familia Vamos a hablar de una familia, vamos a leer la historia de una familia En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27 Génesis, capítulo 25, versículo 27 Gloria al Señor Ya estamos hermanos Génesis 25, versículo 27 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre de campo Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Y qué sucedió, dice Y llamó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Más Rebeca amaba más a Jacob Ahora Pareciera ser que lo que estaban actuando esta familia Era normal Pero ahora quiero que vean lo que sucedió más adelante En el capítulo 26, versículo 34 26, 34 Estamos Y cuando Esaú Era de 40 años Tomó por mujer A Judit Hija de Berí Eteo Y Abasemat Hija de El León El Eteo Y estas dos mujeres Que hicieron Dice la Biblia En el versículo 35 Fueron De amargura De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Al aquí si la cosa ya está poniendo serio Hermano Ahora se va a poner aún más serio todavía Capítulo Versículo 27 Versículo 41 27, 41 Ya estamos Y aborreció Y aborreció Esaú A Jacob Por la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo Y dijo En su corazón Llegarán los días Del luto De mi padre ¿Y qué dice este hombre? Y yo Mataré A mi hermano Jacob Ah, aquí si la cosa se complicó Y esta historia Es la que Dios tiene Para hablarnos hoy Padre amado Gracias Señor Te pido que tomes El control de este espacio Que nos hables con tu palabra Que podamos Entender lo que tu palabra Nos habla Nos dice Para que podamos salir de este lugar Bendecidos con tu palabra Llenos con tu palabra Para honra Y gloria De tu santo nombre En el nombre poderoso Y maravilloso De Jesús La honra Y la gloria Es para ti Amén Y amén Esta tarde voy a hablarles A ustedes Voy a ver el tiempo Tengo unos minutos Ahí para hablarles De la palabra del Señor Consejos de Dios Para la familia Es lo que vamos a compartir hoy Consejos de Dios Para la familia Digan todos por favor Consejos de Dios Para la familia Uno, dos y tres Consejos de Dios Para la familia A ver solo los que están allá abajo O a ver Comencemos con ustedes ¿Cómo es hermanos? Consejos de Dios Muy bien A ver los que están allá A ver uno, dos, tres Consejos de Dios Para la familia Sur que está en esta tarde Consejo de Dios ¿Cuántos quieren escuchar Los consejos de Dios? Consejos de Dios Consejos de Dios Para la familia ¿Por qué es importante Hablar de familia? La familia Queridos hermanos Es una de las bases Fundamentales Para la sociedad La nación Se forma de familias Los pueblos Se forman de familias Las iglesias Forman de familias La familia siempre Y según Según como vivamos En la familia Es la forma En como vamos A vivir en el país Porque si en nuestra familia Si todas las familias Fueran respetuosos Tendríamos un país Respetuoso Si las familias Vivieran hermano En armonía Tendríamos un país Un país lleno de armonía Porque dicen que La primera escuela Es la familia Lo que se aprende En la familia Es lo que se refleja En el futuro Y eso es cierto Yo no sé cuántos De ustedes Y bilom A veces Como que Como que No sé si Por donde quiera Pero Como que Como que Volsas de basura Pasar Hermanos Pañales Desechable Mas hermano Que tristeza Da Pero ¿sabe dónde viene eso? De la familia Porque en la familia no hay un aseo, no hay un respeto Entonces lo terminan también haciéndolo en todo lugar Por ejemplo Tiran la basura allá Pero cuando cabille mi hijo por favor recoge la basura No quiero ver basura acá Ese niño va aprendiendo Y ese niño ha aprendido a respetar la casa También va a respetar el país No sé si me están escuchando hermanos Entonces Por eso ya ves Esto es parte de un consejo Hermanas que están aquí Como estamos hablando de consejo Por eso a veces yo le digo a las hermanas Hermana, hágame favor Que ya tienen hijos En vez de enseñarle a su hija A cambiarse color de cabello Mejor enseñarle a tu hijo a barrer la casa hermano Esa es una verdad Porque a veces A veces cuando salen afuera de la casa hermano Tremendo a su hija Pero vaya a ver en la casa Eso es un consejo Eso es un consejo Tal vez usted me dirá Y este hermano que trae para venir a reclamarnos eso Pues te estoy diciendo que te quiero dejar consejo Entonces ese es el consejo Porque la manera en como vivamos en la casa Será la manera en como vamos a reflejarnos en la sociedad ¿Me están escuchando hermanos? Y si queremos tener un país bendecido Entonces vivamos en la familia En armonía ¿Sabe querido hermano? A veces cuando que Es que el gobierno Ojalá que es un gobierno Que es presidente Para que se terminen tantos ladrones Tantos malas personas Pues déjame decirte Creo que lo que hay que cambiar No es el gobierno Lo que hay que cambiar Son las familias Porque si en la familia Hermano amado Aprendemos a estar en armonía En paz Tendremos un país bendecido Querido hermano Entonces es la familia Y por eso hoy Dios tiene un consejo Para la familia Y lo va a basar En base de una historia De una familia En el libro de Génesis Leímos la historia De una familia De cuatro miembros ¿Cuántos miembros Tenía la familia? Cuatro miembros Papá, mamá Y dos hijos ¿Cómo se llama el papá? Dice la Biblia Que se llama Isaac ¿Cómo se llama? La mamá se llama Rebeca ¿Cómo se llama la mamá? Uno de los hijos Se llama Esaú ¿Cómo se llama? Dije Y el otro se llama Jacob ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el papá? ¿Mamá? ¿Uno de los hijos? ¿Y el otro? Solo algunos Y les dice Y a los hijos Que se llama Hishal, hombre ¿Y el otro? ¿Papá Isaac Mamá Rebeca Uno de los hijos Esaú Y el otro Se llama Jacob Vamos ¿Cómo se llama el papá? La mamá ¿Y el hijo? Y el otro Una familia Dice la Biblia Cuando el Jezáub Y el Jacob Era una familia hermano Alegre Es como toda familia Que ya cuenta Pero cuando están los hijos hermanos Sanos y alegres Que alegre Si o no Ah hermano Que saca 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 Si o no Si Hacen unas Sus travesuras Ala Mire como olvidar La niñez De nuestros hijos hermano Mire Yo ya tengo dos hijitas Que ya están grandecitas Ya cumplieron Sus quince años Y en su Cuando Familiarmente Celebramos Sus quince años Ala hermano Vinieron a mi corazón Y a mi mente Sus primeras palabras Sus 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 travesuras Que hacían Aquella primera vez Que fuimos a dejarlos En la escuela A la mano Muchas cosas Entonces Imagínense Isaac Rebeca Una familia Alegre Una familia Muy Que reían Por un momento Seguramente Habían cosas Que pasaban Pero reían Pero póngame Atención Sabe La historia Dice que Hubo un momento Más adelante A medida que Pasaron los años Parece que las cosas Fueron cambiando Y esta familia Que está en Kimbir Shaveri Isaac Rebeca Y Esaú Y Jacob Una familia Muy alegre Cuando todavía Estaban Pequeños Los niños Cambió Totalmente Y leímos Que dice La Biblia En primer lugar Una ocasión Cuando Shaveri Esaú Ya tenía Cuarenta años Shaqamalo Shohil El asunto Es que Shaqamalo Y Shohil Pero en un lugar Donde adoraban A dioses A ídolos A dioses Paganos Es decir Donde no había Temor de Dios Así que estas mujeres No tenían temor De Dios Es más Rezaú Se trajo Dos de una vez Porque Isaú dijo Dos por uno Es mejor Salma barato Dos por uno Dos mujeres ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Pero lo más tremendo Cuando A las nueras A las que no eran A las nueras ¿Cómo le dice usted ¿Nuera acá? ¿Nuera en dialecto Pastor? Relip Muy bien Relip Pero Digamos Las nueras De Rebeca Este Llegaron Estas dos mujeres Lo más tremendo Lo más tremendo Que dice la Biblia Es que Mamá Rebeca Suegra Descansa Porque ahora Somos dos Y nosotros Te vamos a preparar La comida Ni que te vamos A preparar La comida Hermano En vez de que Le prepararan comida A Rebeca Rebeca Tenía que prepararle La comida A estas ingratas Hermano ¿Me están escuchando? No sé si ya van a leer Que así dice la Biblia Que estas mujeres Fueron de amargura De espíritu En otra versión Dice Estas dos mujeres De Esaú Le hicieron La vida Imposible A Isaac Y a Rebeca ¿Me están escuchando? Al hermano ¿Dónde quedó Aquella familia alegre? Ahora Es más El asunto Se va complicando Cada vez más Aparte Que Rebeca Que son de amargura De espíritu Escúcheme Llegó un momento Cuando Jacob Se apoderó De una bendición Que supuestamente Le pertenecía A Esaú Bueno le pertenecía Pero lamentablemente Esaú lo había bendecido Desde un tiempo antes Hermano ¿Sabe qué sucedió? Llegó un momento Donde Esaú Quiso matar A su propio hermano Ponga atención hermano Hasta dónde llegó Esa familia No sé si me está Entendiendo lo que Le estoy diciendo Pero le estoy presentando Una familia alegre Cuando los niños Estaban chiquitos Esaú El niño Jacob Eran todo alegre Pero a medida Que va pasando el tiempo Ahora Chanín Esaú Fueron de amargura De espíritu Aparte de eso Esaú Quería matar A su hermano Dígame hermano ¿Quién familia Se siente contenta? A ver padre Familia Levánteme la mano Los padres acá Papá Papá Mamá Papá Mamá ¿Qué tal? ¿Quién es que Un de tus hijos No se lleva bien Con tu otro hijo? ¿Verdad que no? Hermano ¿Quién es que La familia Hermano Ahora Esaú Quería matar A su propio hermano Ahora Mi hijo quiere matar A su hermano Es más señor Rebeca Señor me están haciendo La vida imposible Señor Porque esta lucha Porque esta prueba Ahora Y póngame atención Resulta Que esos momentos Difíciles Que estaban pasando Isaac y Rebeca No eran luchas No eran pruebas Entonces ¿Qué son? Son consecuencias De lo que un día Sembraron Porque la Biblia dice Todo lo que tú siembras Eso también cosechas ¿La tanquito? ¿La tanquito? ¿La tanquito? ¿La tanquito? ¿La tanquito? Rebeca Porque Yachohab Rufamilia Rebeca Porque Hermano No solamente Yachohab Rural Sino también Que le estaban haciendo La vida imposible Pero no es lucha No es prueba Es que O cosas Escúcheme por favor O cosas Que a veces No son luchas No son pruebas A veces Son consecuencias De lo que hemos sembrado Hermano Por eso Yo quiero decirte hoy Ten cuidado Con lo que actúas Porque todo lo que tú haces Se cosecha ¿Alguien me está escuchando Todavía? Chaban a cuenta Rucreca Van a actuar En tu familia Y cubiernan a pensarse ¿Y qué fue lo que hizo Isaac y Rebeca? Por eso están cosechando Lo triste Y lo amargo Hermano Pues según el capítulo 25 Versículo 27 Dice Versículo 28 Dice la Biblia Que pusieron División En la familia ¿Qué dice? El versículo 28 Amó Isaac ¿A quién? A Esaú ¿Por qué? Porque comía de su casa Más Rebeca Amaba más ¿A quién? A Jacob División División ¿Me están escuchando? Cuando Como que eso No era problema El asunto Es que esa división Les causó Tristeza En el futuro Bueno Tal vez hoy en día Ya no hay división En las familias Más antes Sí Más antes Dice que Algunos padres Solo querían A los hombres Y a las mujeres Como que no mucho Por ejemplo Cuando nacía un hombre Decía ¡Habla! Hoy sí vos Te rayaste Porque ahorita Es un varón Y cuando era una mujer Como que no le daban importancia Bueno Si hubiera Una persona así Todavía hoy en día Pues que Componete por favor Si solo hijas Tienes Dale gracias a Dios Por esas hijas Porque hay algunos hombres Que se enojan Porque solo hijas Tienen No y aquí no hay pues Pero me están escuchando A través de la radio No sé cómo le dicen No sé cómo le dicen acá Si hija Si solo a mi Alco El cual varones Pues que mi Maldito 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 Por esas hijas Porque esas hijas Son de bendición Para tu vida No dividas A tu familia Dale gracias a Dios Alguien me escucha Todavía hermano Llévense esto En la mente Jóvenes y señoritas También El día en que se case Y Dios les regale Hijas Hice hijas Hice hijas Denle gracias a Dios Nunca dividan a su familia No se molesten Por eso Porque eso es La voluntad de Dios Y tú no puedes Demandar la voluntad De Dios Pero otra de las cosas Bueno sucedía antes Tal vez ya no hoy Que dice que algunos Amaban más Que hace años Ustedes les ponían Ahí más Como que el tocayo Ahí al primer niño El tocayo del papá Ahorita ya no pues Ahorita ya no Ya no hace mucho eso Pero Ahorita Entonces Como Ahorita O división También La chico Ahorita 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 De la carretera Ahorita 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 Porque todo lo que se siembra se cosecha Hágame favor, no ponga división en su familia Ahora, el asunto aquí que no solamente es división No solamente es división Versículo 28 no solamente es división Hermano, en el lenguaje bíblico Este versículo 28 es traducido como El mal ejemplo, digan conmigo Mal ejemplo, uno, dos, tres Más fuerte, uno, dos y tres ¿Qué llevó a Isaac y a Rebeca a sufrir esos momentos tan difíciles? Su mal ejemplo Hermano, por favor, padres de familia ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros en nuestra familia? Estaba yo leyendo un día Estaba yo leyendo una, una, una historia Dice que una ocasión había una maestra de niños Una maestra de niños Dice que para ejercitar la mente de los niños Dice que les pasó una hoja Una hoja donde había una frase que decía Quisiera Entonces la maestra Quiero que ustedes lo completen Quisiera No sé qué es lo que ustedes anhelan Qué es lo que ustedes quieren Y puso Varias palabras Quisiera Quisiera Y ellos tenían que completar Y a la maestra le sorprendió Que dice que algunos niños En vez de escribir Quisiera tener una bicicleta Quisiera tener más juguete ¿Sabe qué escribieron ellos? Quisiera Que mis padres Ya no pelearan tanto ¿Están escuchando? Otro dice Quisiera Que mi mamá Deje de hablar con ese hombre Que llega a la casa Cuando mi papá no está ¿Están escuchando eso? Eso es algo verídico Se quedó extrañada la maestra Hermano que dijo ¡Wow! No puede ser Los niños expresaron En esa hoja Lo que realmente estaban pasando Chiscaevaloch Y aquí Oh, papá Sur tan ejemplo Tan Chiquitr Chiquitra Familia Oh, ishile Y chlanche Solo Choch Y patnich Y familia A veces Chagoh Y familia Se porten bien Pero nosotros Nos portamos mal Delante de ellos Solo Choch Y Unear A 오jilco A Estados Unidos Pero cada vez que se compa el teléfono Toda la vida peleando Cuelga la mujer el teléfono Y después de colgar el teléfono Se pone a llorar en la casa Y ese niño está viendo eso Saben hermanos que yo he recibido llamadas Quítalo bien Yo he recibido llamadas Donde hay jóvenes o señoritas Me acuerdo de una señorita que un día dijo Pastor deme un consejo Me quiero, literalmente lo dijo de esta manera Me quiero largar de mi casa Dijo, porque en mi casa no hay paz Solo yo Quítalo, papá, mamá Quítalo, pregúntalo ¿Puedo ir a vivir en armonía? ¿Puedo ir a vivir en armonía? ¿Puedo ir a vivir en armonía? Dios, deje los pleitos Deje las peleas Hermano, aprenda a vivir en armonía ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo Cuando estamos en armonía Hay bendición ¿Qué dice el Salmo 133, versículo 1? Bueno es habitar los hermanos juntos En armonía Cambiemos la palabra hermanos Hablemos de matrimonio Hablemos de familia Bueno es que la familia está en armonía Bueno es que el matrimonio está en armonía Y termina esos versículos diciendo Porque ahí envía a Jehová Bendición y vida eterna ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Bendición y vida eterna Digan conmigo Bendición y vida eterna Uno, dos, tres Bendición y vida eterna ¿Qué hay en una familia donde hay armonía? Bendición y vida eterna ¿Pero qué hay en una familia donde solo pleitos? Solo contiendas ¿Cuál es que se llama? Fracaso Yabil Hermano Déjame decirles hermano Los problemas matrimoniales Traen enfermedades Los problemas matrimoniales Traen fracaso ¿Me están escuchando? Trae fracaso Llévense eso en la mente Tal vez los casados No me están escuchando tanto Pero jóvenes y señoritas Escuchen eso Nunca se les olvide Los problemas traen fracasos Hay gente que está metida Allá en el hospital ahorita Orando y diciendo Padre perdona No miren ustedes Fíjense ustedes Ahorita tal vez ya no se puede tanto Ya usted ya no ve eso Pero antes Antes de la pandemia Se miraba esto Por ejemplo Allá en las afueras del hospital Ahí debajo de esos arbolitos Debajo de esos arbolitos Allá en el hospital Hay gente Parejas abrazadas Pero no con mala intención Sino parejas abrazadas Pidiéndose perdón Porque su hijo se está muriendo en el hospital ¿Me están escuchando? No No hermano, ¿por qué no se ha dicho? no hermano cuando se lo dijo ya el punto de morir su familia no se le dijo se le dijo ¿qué es lo que no se le dijo? ¿que no se le dijo? ¿qué es lo que no se le dijo? no se le dijo que 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 no se le dijo mejor que se le dijo la familia no se le dijo no se le dijo no se le dijo que 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 no se le dijo ¿qué es lo que no se le dijo? practicando el mensaje mi amor me están escuchando hermanos ¡dejen los pleitos hermano! Ya deje pleito Efesios capítulo 5 Versículo 16 dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son Si es que es la pareja Usted cuando 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 Mi amor Y cuando Estaba vivo Ni que mi amor Ni que mamita Vos vieja Apurate Porque hasta No se si Eso es una realidad O ni Cuando Cuando Sucede Cuando Papá Ahí El ataúd De su papá Y anda diciendo Papá Un pacho A quintar A consejo Papá Y cuando Estaba vivo Ni siquiera Escuchaban su consejo No es así Hermano No No hasta que Cochino Familiar En producción Que te expreso La palabra Mejor expréselo Ahora que está vivo Dígale lo que Siente su corazón Deje los problemas Por un lado Los problemas No es de Dios Hermano Me están escuchando El enojo El enojo Los celos La ira Contienda Son fruto De la carne Dice el libro De Gálatas O la carta A los Gálatas Son deseos De la carne Que se oponen Contra el espíritu Porque el espíritu El gozo El fruto El fruto del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Me están escuchando Digan conmigo Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza ¿Cuáles son los frutos Del espíritu? Dije Alga hermano Lástima que no tengo Algunos regalos Que darles Si no O se llevan Algunas flores Pero lo demás ¿Qué? Transquiera cuatro A pleno Amor Gozo Paz Y paciencia Vamos Otra vez Amor Gozo Paz Y paciencia Otra vez Otra vez Si de verdad El espíritu de Dios Cobra Gualmá ¿Qué tiene que tener En su casa? Por eso le dije Hoy en la mañana No, si decirlo No cuesta ¿No tienen amor De Dios hermano? No creo que tenga El espíritu hermano ¿Me están escuchando? Porque si hay Espíritu de Dios En nuestro corazón Entonces lo fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Tampoco 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 No hermano ¿Me están escuchando? Si Desde que amanece Enojado Porque hay algún Mire No sé si ha escuchado ¿Cómo es que dice Aquel canto? Se me fue El canto De la mente Hermano Pero eso lo menciona El libro de Salmos Dice que cuando amanece ¿Sabe quiénes son Los que ya están Adorando a Dios Cuando amanece? Los pagaritos Cuando amanece Están cantando a Dios Y usted cuando amanece ¿Qué hace? ¿Dónde cantar? Peleando con todo mundo Hermano Agarrando a patada El gato El chucho Todo hermano Enojado otra vez Deje ya eso hermano Por favor Dios le está hablando Deje eso Quiere una bendición de Dios Deje los pleitos Los hilos La contienda Y tenga el amor de Dios En su corazón ¿Me están escuchando? Realmente Pero no es lucha No es prueba Sino su mal ejemplo Por eso Mi ya mal Ejemplo Chiquiera y familia Unico yo Que acá Bricas de mal Chitar y paciencia Echar Dios Chitar con los mal Cuchar Dios Y déje los pleitos Y viva en armonía Eso es uno de los buenos Ejemplos que usted Puede darle a su familia Para que su familia Alcance bendición de Dios Voy terminando Otro de los malos Ejemplos Hágame el favor hermano Escuche esto Tenga cuidado Con los problemas Y si no quiere Que sus hijos sufran Míreme Tenga cuidado Con su lengua ¿Cuántos tienen lengua todavía? Tener cuidado Hermano La lengua Dice el apóstol Santiago Es un miembro Tan pequeño Pero que lamentablemente Puede llevarte A una gran bendición O a una gran maldición Míreme Ten cuidado Con la lengua Y eso te quiero recordar San Mateo 7.1 No juzguéis Para que no seáis Juzgado Porque con la medida Con que mides También con esa Serás medido Y si es posible Hasta un poco de ganancia Te van a dar Porque como a ustedes Les gusta ganancia Van al mercado Y dicen Calla bien ganancia Entonces también A eso es posible Que te den ganancia Por eso Yo espero Estoy tratando De ser claro Con el mensaje Hermano Si ves a alguien Cometer un error Mejor déjalo Mejor orar E interceder Por esa persona Y que Dios Se encargue Y mejor Porque hablar No cuesta Y de repente A veces Miren hermano Porque un día Y va a ser Muy tarde ¿Me están escuchando? Señoritas Miran a una señorita Tomar una mala decisión Déjenlo En vez de juzgar Mire Juzgar Criticar Es lo que le gusta Hacer la gente hoy Y por eso Usted ve En las redes sociales Es lo que les gusta Más la gente hoy Juzgar Criticar Burlarse Maltratar Hermano Avergonzar Es lo que más Le gusta a la gente Pero iglesia amada Hágame favor Usted apartese De eso Si usted ve El problema De alguien Ve las cosas Que alguien hace Mejor en vez De ponerse a juzgar A criticarlo Ore por él E interceda por él Si usted tiene El valor De hablar De frente a frente Háblele Frente a frente Y si no Ore por él Y que Dios Se encargue de él Pero mientras tanto Haré poner la mirada En Cristo Jesús Queridos hermanos Amén Se lo digo Con todo mi corazón Termino con la frase Que dice El ejemplo Vale más que mil palabras Digan conmigo ¿Cómo es la frase? El ejemplo Vale más que mil palabras Y eso es una gran Verdad hermano ¿De qué me sirve Decirle a mi hijo Portate bien mi hijo Si yo me estoy portando Mal delante de él? Nunca hagas mentira Mi hijo ¿Te he ocurrido En que tú mentiras? Porque eso es lo que Hacen algunos padres Jamás más mentira Claro Y más mentira Porque si no Tiene mentira Tiene mentira Tiene Dios Y cuando Tiene moto Del cobrador De no sé qué Tiene Tiene Mijo Si haré el cobrador Tiene Tiene Otra Mijo No es así Hermana Tu ejemplo Vale más que mil palabras ¿Me están escuchando? Ánimo Lleves ese consejo De Dios En su corazón Hay más que hablar Pero el tiempo terminó Pero le digo algo Tratémonos hermano Padres de familia Se los digo Con todo mi corazón Quieren que sus hijos Sean Hombres de bien Hombres de bien Enseñémosle Con nuestro ejemplo Lo que ellos Tienen que hacer Que Dios lo bendiga Familia Que Dios ponga paz En cada corazón Y que Dios nos ayude A hacer su voluntad Y pongamos el nombre De Dios en alto Con nuestra Con nuestra vida Y nuestra familia Amén Hermana Florinda Vamos a hablar Por tu vida Con tu hijito ¿Dónde está Brian? Paz Traigan a Brian ¿Dónde está